Lamentablemente durante estos últimos 10 años, en muchos casos sus comunidades han sido testigos y espectadores de un proceso de crecimiento, de inclusión social que tuvo la Argentina y que lamentablemente no siempre se verificó en la provincia de Corrientes. Creo que hoy Corrientes tiene una enorme oportunidad de entrar en esta constante de crecimiento. Hablábamos recién con Camau de la presencia del Intendente Perugorría que pertenece a otro partido político de nosotros pero tiene un mismo sueño, un mismo ideal común, tenemos que sumar a todos esos que piensan que la Argentina puede ser llevada adelante y desarrollarse como la provincia de Corrientes también con un proyecto común que es el que lidera y que garantiza a Cristina Fernández de Kirchner. Nos ha ido muy bien a los argentinos en estos 10 años y nos puede ir todavía mejor si seguimos profundizando este rumbo, si seguimos con Cristina resolviendo problemas todos los días porque nosotros somos conscientes de lo que hemos hecho pero también sabemos muy bien lo que hace falta hacer y por eso sin ninguna duda en esa querida provincia, en esa provincia de Corrientes con todos estos cuadros, con estos intendentes, con estos diputados nacionales, con Araceli, con Fabián y con una conducción como la de Camau, sin ninguna duda Corrientes va a estar a la altura de la patria y va a volver a ser lo que fue y juntos vamos a seguir construyendo esa Argentina más grande, más justa, más libre y más igualitaria por la que tanto soñamos y que hoy entre todos con Cristina estamos construyendo. Queremos ser parte de esta Argentina que crece, queremos ser ejemplo de una provincia que demuestra un crecimiento constante y que iguala al resto de las provincias que nos rodean y para eso hay que tomar decisión, para eso tiene que haber compromiso de quienes le tocan gobernar para eso tenemos que seguir convocando a todos los correntinos a que nos unamos, a que trabajemos en conjunto en esto que tanto nos pide la Presidenta, para que ese futuro que anhelamos, para esas metas que todos tenemos la hagamos realidad y que la podamos sostener el tiempo, gobierne quien gobierne. Creo que esto nos permite demostrar que hay un Gobierno Nacional que se ocupa y se preocupa por los correntinos, que hay un Gobierno Nacional y una Presidenta dispuesta a dar todas esas transformaciones que tanto se fueron postergando en Corrientes por muchas de estas decisiones incorrectas que se tomaban de quienes les tocaban conducir y gobernar a nuestra querida provincia de Corrientes. Decirle una vez más el agradecimiento por estas obras transmitir a nuestra Presidenta nuestra incondicionalidad, nuestro compromiso y nuestro trabajo para que Argentina siga creciendo y de nuestro lugar, de nuestra querida provincia, incorporarnos a una Argentina que realmente incluya, una Argentina que da futuro, a una Argentina que le da a todas las generaciones el orgullo de sentirse argentino y nosotros cada día más sentirnos orgullosos de ser correntinos. Muchísimas gracias.